¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No lo mate! ¡Siéntate! ¡Le voy a coger la pistola! ¡No lo mate! ¡Le voy a pegar un chico! ¡Más amores! ¡Porque eres hijo de perra! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Echamos a Rey! ¡Echamos a Rey! ¡No! ¡No! ¡Ahora va a bailar! ¡Ahora va a bailar! ¡Va a bailar conmigo! ¡Va a bailar! Le regalé el aplauso a Colín, le regalé un boladito, para que vale, claro, si el perro también tiene derecho a comer, y con la plata que tú le pongas en la cajita, hoy día vamos a comprar un dólar de huesos, para que chupen los dos, ya, se lo colabora ya, a bailar conmigo, Colín, ya viene, no se vayan que van a empezar la segunda parte, el baile es el baile, va a empezar el baile, con la modelo, eso, eso, míralo como el perro está muerto, el perro es súper inteligente, el perro tiene cerebro de humano, y este humano tiene cerebro de perro, Colabora el pala, mira esta monedita, gracias a tu apoyo, gracias a tu colaboración, gracias, 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 No, 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 no. Eso pasó casi nada. Por Dios. Parece que ni fuera la fiesta de Cristo. Oye, que si los aplausos fueran alimentos ya me muriera de hambre. Por Dios, todo el mundo aplaude. Uno, dos, tres. Cuéntenos a costos. Vamos a ver. Vamos al primer baile. El primer baile, amiga. Ahora era solo. Solo, Colín Brimey. Después conmigo. Después con ti, con una. Párate, Colín. A ver. Uno. Ayúdenle el ritmo de las palmas, miren. ¡Dale, dale, dale! ¡Esto! ¡Esto! ¡A ver! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡Sabotaje!